Rancho Merengue presenta en The Silent Night Club a dos grandes de la bachata el hombre de tu vida, Joe Evera y el chaval de la bachata sábado 8 de mayo en The Silent Night Club de Redding el bachatazo para todas las madres con el chaval de la bachata y Joe Evera un evento para todas las edades The Silent Night Club 2017 Belvin Road Redding, Pensilvania Información 484-550-5510